El Ayuntamiento de la Capital, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, realizó la conferencia magistral Mujeres Rompiéndola, del MAPLE canadiense a las Minas Zacatecanas, Estrategias para la Valorización y Visibilización Económica de las Mujeres. Decenas de mujeres de las 22 comunidades del municipio se dieron cita en el Teatro Fernando Calderón para recibir una plática motivacional a cargo de la conferencista internacional Gloria del Socorro Rosado López. Durante dos horas, la mexicana radicada en Canadá retomó la historia de los derechos de la mujer citando a grandes personajes que han abanderado al movimiento feminista. Además, impulsó a cada una de las presentes a romper los dogmas que existen en la sociedad en torno a las mujeres y buscar una igualdad sustantiva para todos. Cabe mencionar que Gloria del Socorro Rosado López preparó una conferencia incluyente para que mujeres de todos los sectores se sintieran bienvenidas, sobre todo que se empoderen para mejorar cualquier aspecto de su vida. A la conferencia magistral acudieron regidoras del municipio, así como secretarias, representantes del sector privado, comercial y turístico.